Daniela, una alegría de fin de año. Sí, la verdad que sí, después de varios finales de este año de dirigir y de jugar, lo que nos quedó trunco a la final del primer torneo, la Copa Santa Fe que la perdimos, bueno, terminamos bien el año, con alegría. Sí, además con muchas chicas en cancha de las inferiores, con otras chicas que vinieron a ver, que han pasado por el equipo, digamos, todas las familias venían juntas. Sí, seguro, la verdad que la gente nos acompañó todo el año, se portaron excelentes, por eso un agradecimiento especial para todos ellos y un orgullo jugar con las chicas adentro de la cancha. Bueno, y con el regreso de Natalia, con Janek que está en el equipo, ¿se puede mantener este plantel para lo que viene? Eso espero, yo espero jugar un poquito menos cada año para poder tener un poquito más de calidad, porque ya estoy un poco grande para bancármela tanto tiempo, pero la verdad que las nenas que vienen de abajo vienen excelentes y bueno, hay que darles una cuota de confianza a ellas y ayudarlas a crecer adentro de la cancha.